ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estamos en el centro acuático de Tokio. Los Juegos Olímpicos tienen acá un escenario imponente, uno de los más importantes por su construcción y por lo que representa la natación. Uno de los deportes que más medallas reparten los Juegos, junto al atletismo y también de mayor tradición. Ya no serán los Juegos Olímpicos de Michael Phelps porque después de más de 20 años no estará en un Juego Olímpico, ya se ha retirado como Usain Bolt en el atletismo. ¿Qué se puede esperar de la natación? Bueno, fenómenos como Katie Ledecky entre las chicas de Estados Unidos. También como Caleb Dressel que quizás, o Dressel mejor dicho, que quizás sea el nadador que más medallas consiga porque está anotado en muchas pruebas, inclusive también las postas de Estados Unidos donde su país siempre favorito. A nosotros nos importan los nuestros. Delfina Piñatielo en los 1.500 libre también van a dar los 800, pero en 1.500 puede darnos una gran alegría. Ahora, esperemos, ojalá la veamos en una final. Julia Sebastián va a nadar 100 y 200 pecho, va a estar debutando el segundo día de competencias de la natación. Santiago Grassi va a estar en los 100 mariposas y en los 50 libre. Su prueba es en los 100 mariposas, ojalá pueda acercarse a una semifinal. Y la última en clasificarse fue Virginia Bardach, que va a ser la primera nadadora en salir a competencia aquí en la mañana del sábado en la Argentina nadando. La única prueba que le va a tocar nadar, que son los 400 combinados. Si les suena, Bardach, sí, su hermana Georgina fue la medallista de bronce en Atenas 2004 en esa prueba, en los 400 combinados. Desde el Centro Acuático de Natación vamos a estar cubriendo no solo este deporte, sino cada una de las alternativas de todos los deportistas argentinos en estos Juegos Olímpicos de Tokio y lo vamos a compartir con vos. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar? EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.